Sexta generación, sexta generación de la familia segura. Bueno, recién hablábamos con el Bicho Gómez, la particularidad de esto, ¿no? Que van de generación en generación, esto es clara muestra, y la posibilidad de aparecer nuevamente toda la gran familia del circo en un festival, revivir el circo. Sí, sí, una cosa muy linda que hace más de 20 años que no se hacía, y la verdad que es una cosa muy bonita, ¿no? Reunir a toda la gente del circo, que somos muchos, juntarlos todos en un solo lugar. Bueno, son tus hijos, sos quien los entrena, los prepara y los contagia. Sí, lo de mis hijos, eso me dijo la madre, por lo menos tengo conmigo de chiquito, así que bueno, acá están. Y sí los entreno, de eso estoy seguro. Bueno, vamos a charlar con los verdaderos ganadores del festival. Comenzamos por más chicos. Contanos un poco de las particularidades del número. Y, en verdad, no sé muchas. No sé. ¿De tu número? Se llama Los Sicarios. ¿En qué consiste? Y se trata de que uno debe de estar acostado en algo que se llama cucinete, y el otro debe de estar arriba, parado en los pies. Y ahí, yo soy el que hace los trucos ahí arriba. Bueno, contanos cómo vieron el momento de la premiación. No lo podía creer. Dije, cuando empezaron a gritar, dije, no, seguro se confundieron. Y cuando dijeron, no, me emocioné mucho, me dieron ganas de llorar. Pero es un número con muchas dificultades. Y bastante, porque nos costó mucho sacar todos los trucos que tenemos. Bueno, una de las particularidades que tienes es que están recién llegados a la Argentina. Sos nacido acá, de muy chiquito te fuiste a México. ¿Cómo está siendo la adaptación? Y bien, por ahora vamos todo bien. Un poco raro, pero ya me siento mejor que los primeros días. Bien. Bueno, vuelvo a Luján. ¿Cómo es esto de, bueno, primero de cambiar de país? ¿Y cómo estás encontrando a la Argentina, a pesar de que hace poco tiempo, que estás acá después de muchos años? Sí, hace como 3, 4 semanas que estoy acá. Estuve 16 años que me fui. Volví después, faltando 8 años atrás, que fue la última vez que vine. Y la verdad que sí, fue un cambio muy grande. Así que, bueno, es muy complicado el transporte público. El transporte público es muy complicado. Así que andar sin vehículo es un drama. Porque, no, sí, bueno, sí se encontró diferencias, ¿no? Desde que me fui. Bueno, la idea es volver a México, quedarse acá. Y la idea es volver a... Sí, volver a México. A México tenemos... Hemos dejado muchas cosas, diríamos 16 años por esos lados, en ese país. En el país sí hemos dejado casas, camionetas, vehículos y cosas que... Y mucha gente, amigos, como los que hemos tenido acá, lo hemos hecho allá. Por ejemplo, Luciano. Luciano es mexicano. Entonces, dos de los hijos míos son mexicanos. La otra es más chiquita. Claro, la otra es más chiquita, tiene 3 años. Y, bueno, la verdad que es una cosa muy linda volver, ¿no? Pero sí nos tiran un poco los taquitos y los burritos, de verdad. Bueno, te ha permitido conocer buena parte del mundo, tener una familia organizada, un buen pasar. Esto del circo, dedicarse a una actividad que en este caso es mezcla de cultura con deporte, ¿no? Que sirve como mensaje. Sí, la verdad que es una cosa muy linda, es muy sano, el circo es muy sano, porque se hace... Como dice, hay que hacer deportes, por ejemplo, como saltar, de repente hacer un acto de cintas, de argollas, de anillas. Entonces, es lindo, y aparte es un trabajo que uno lo puede realizar como un juego, empezando, y uno se empieza a meter, y bueno, es como una profesión, como un abogado, como un periodista, realizar cosas de circo. Así que pónganse en las pilas y a quien le guste lo que es la acrobacia, los malabares y todas esas cosas, para adelante, que todo se puede.